Muy buenas a todos, espero que se encuentren bien en cualquier lugar que se encuentre. Mi nombre es Rafael Augusto Contempeña, matrícula 2019-7965, estudiante del Instituto Tecnológico de las Américas, ITRA. Y en esta nueva entrega te voy a enseñar como descargar e instalar Oracle Linux en modo servidor. Pero primero que nada te voy a estar introduciendo a lo que es Oracle Linux. ¿Qué es Oracle Linux? Oracle Linux es una distribución de GNU Linux basada en Red Hat, desarrollada y distribuida por Oracle de forma gratuita y sencilla. Esta distribución nos proporciona características y herramientas en las cuales nos permiten innovar e implementar soluciones basadas en servicios de la nube y de virtualización en lo que son los entornos tradicionales. Debido a su gran escalabilidad y fiabilidad en sistemas y aplicaciones empresariales. Además, esta distribución está muy bien optimizada por lo que son los sistemas de Oracle. También tiene un kernel llamado Unbreakable Enterprise Kernel o UEK, abreviado siendo así. Y este kernel empresarial irrompible. Este es un núcleo de Linux construido por Oracle y soportado por Oracle Linux. El cual sus principales características son la estabilidad, el rendimiento y los mínimos backports. Los backports son cuando se hacen modificaciones de software a una versión antigua. Entonces, este kernel está muy bien optimizado a lo que son las diferentes infraestructuras de Oracle. Las cuales pueden ser implementaciones de sistemas, implementaciones a lo que son las infraestructuras de Cloud, o sea de la nube de Oracle. Y también implementaciones de sistemas a los clientes de Oracle. Bien, hasta aquí la introducción. Ahora pasemos a lo que es la descarga e instalación de Oracle Linux en modo servidor. Ahora bien, vamos a descargar e instalar Oracle Linux. Primero que nada, vamos a ir a la terminal, que se me ve, y vamos a dar la fecha y la hora. Aquí la vemos. Ahora vamos a nuestro lado del favorito. Y en nuestra barra de búsqueda le ponemos Oracle Linux. Aquí cuando aparezca esto de Oracle, la página de Oracle, le vamos a dar a Oracle Linux Download. Todo eso se lo voy a dejar en la descripción. Nos enfocaremos en la primera opción, después de esto, que dice Oracle Linux es gratis para descargar, usar y distribuir. Aquí vamos a descargar la ISO del Oracle Software Dealer Deliberate Cloud. Si es primera vez, le damos a New User para la creación de su cuenta de Oracle. Si no tiene cuenta de Oracle. Si usted tiene la suya, le damos a Sign In. Introduce sus datos. Aquí en la barra de búsqueda le damos a, escribimos ahora con Linux igualmente. Y le damos aquí, lo primero, y vemos que esta es la última versión, la 8.2. Le daremos a Add to Car, añadirle al carrito. Vamos a añadirle, le damos a View Car. Le damos a Check Out. Luego, aquí, abajo del Platform Language, seleccionamos la versión de X86 64-bit. Y le damos a Continue. Le damos los términos, y los aceptamos. Le damos a Continue. Ahora aquí, nos dan 4 ISO, que dos son de boteo. Otra es, del 2DVD, update 2, del Release. Este no tiene, eh, boteo. Entonces, solo dos de boteo. Y este es el que yo recomiendo, que de 7.8 giga, que es el que vamos a utilizar para instalar. Por eso, vamos a, solamente seleccionar este. Y vamos a darle a Download. Cuando se descargue. Se va a descargar rápido. Y, donde no se realiza, será un manejador de instalación de Oracle. La instalación puede tornarse un poquito más lenta en este manejador. Vamos a Open File. Buscamos donde queremos que se instale, en el que se descargue, perdón. La instalación, de, nuestra ISO. Y, se lo descargara. Vamos a siguiente. Ya está. La cancelaré. Ahora vamos a nuestro, virtualbox. O a otro, eh, virtualizador, IPVSOR, que tengamos en nuestra preferencia. En mi caso, virtualbox. Le daré a New. Queremos el nombre. Linux Server. Y, mi matrícula. Vemos, eh, donde se va, donde van a estar los datos. De lo que es, solo en la máquina. Mi máquina, mi máquina virtual. El tipo es Linux. Y, la versión ahora con 64 bits. Eso fue lo que deseamos. Aquí le pondré 4 GB. Crearemos un nuevo disco virtual. El disco será tipo VDI, que es el disco de Virtualbox. Y, te da el tipo dinámico, de alojamiento dinámico, para que vaya creciendo. Me acabo necesitando. El otro, lo toma de una vez, por todas. De que creamos la máquina virtual. Ahora, aquí le pondremos 50 GB. 50 GB. Y, se creará. Vamos a hacer unas configuraciones generales. Y, ya, eso es lo que haré. Haremos nuestra máquina. Un doble clic, le damos a estar aquí. Ahora buscamos aquí, le damos a Add. Le damos a Add. Y, buscamos la máquina virtual. Buscamos la imagen y eso que descargamos. Como ya lo tenía, nomás veía, aquí, y de 2 Accus. Algo que tengamos seleccionada. El ISO le damos a Start. Y, esperaremos a que inicie la máquina. Vamos a instalarla con Linux. La versión 8.2. Que la vemos. Y, esperaremos a que inicie nuestro, nuestro instalador. Podéis ver, emisión el instalador, un momento. Vamos a instalarla con Linux 8.2. Seleccionamos el lenguaje, el lenguaje del teclado. Aquí, nos le dan para probarlo. Como es English, yo lo dejaré aquí. El teclado es inglés, yo lo dejaré aquí. Con el idioma inglés también. El teclado, el lenguaje, la sonoraria. Y nos centraremos en lo que es esto. Software y System. Aquí, en Instalations Source, que es el recurso. Este, donde, que lo, de donde se va a instalar, que es de la ISO. Por eso se dice Local Media. Y aquí, Software Selection, que es donde vamos a seleccionar si es un servidor. Con Google, con Interface Graphics. Interface Graphica. Funcionalidades Básicas. Entonces, Workstation, que es para escritorios. O sea, los finales. Un sistema operativo personalizado. Y, un visualización de host. Entonces, le daremos a Server, que es para instalar un servidor. Sin Interface Graphica. Fácil de manejar. Y, que no nos ocupará. Muchos recursos, como es el caso de. La Interface Graphica. Esto lo dejaremos así. Por el momento. Las de los software adicionales. Esto los agregaremos mediante. Instalador de paquetes. Que tiene. Oracle. Le damos a Down. Entonces, en System. En Installation Destination. Seleccionamos un histórico duro. Y le damos a Cost. Seguido, le damos a Down. Aquí, con esto hay que tener mucho cuidado. Porque, dependiendo del servicio que va a brindar. Nuestro. Servidor. Es que vamos a. Configurar nuestras particiones. Nuestro disco duro. Es muy importante. Muchos creen que no tienen importancia a esto. Pero, es realmente importante. Por ejemplo. Un. Un servidor Samba. Que necesita a los usuarios para. Para compartir archivos. En grupo de trabajo. En dominio. En dominio. Tenemos que darle más. Tenemos que darle prioridad. Lo que es la carpeta Home. Que hay que llevar. Tener sus. Archivos personales. Entre otras cosas. Si es. Email. Tskl. Entre otras cosas. Carpeta. Editorio. Bar. Entre otras cositas. Que hay que ir investigando. Y proporcionándole. Importancia. A lo que es la partición de Linux. Aquí le damos a. Click here. Para crear automáticamente. Cada vez me voy a resguard. Y le damos al boot. Que es donde se cargan el kernel. Los archivos de boteo. Un giga. Al archivo raíz. Dada todo. Todo el árbol. Y el todo. Les dan. 45 gigas. Lo damos así. Y a la partición. De área intercambio. Se le dara lo que son. 4 gigas. Esta es. Cuando se llena el disco duro. Que. Coge parte del disco. Cuando se llena la memoria RAM. Intercambia. Y no deja que la memoria RAM se llene. Gracias a esta partición. De área intercambio. Yo la dejare así. Ya veremos en próximo video. Como. En el home. En. Cuando necesitaremos. La. Escritorio. Nuestro Linux de escritorio. Le daremos. Proceder a lo que es. La carpeta home. Vamos a DOM. Le damos. Los cambios. Que se va a crear un formato. Y se va a decir. Un formato. Con los diferentes archivos. De diferentes dispositivos. Le damos. Aceptar cambio. Y le damos a. Installation. Le proporcionaremos. Una contraseña. Al usuario root. Y le proporcionaremos. Seguido de esto. Le damos a DOM. DONE. De nuevo. Ahora le damos a. Conseguir. Un usuario. OL. De ahora con linux. Y. Mi matricula. Le damos a usar. Este es el administrador. Y le proporcionaremos. La contraseña. Vamos a crear usuario. Nuevo. Y ahí. Estara preparando. La contraseña. Para instalarlo. Cuando esto termine. Entonces. Volvemos. Bien. Ya que se ha terminado. De descargar. Aquí vemos. Como dice. Complete. Y dice que. Completa. Esta. Perfectamente. Instalado. Y listo. Para usar. Ahora vamos a. Clic en reboot. Para reiniciar. Esperamos a que se reinicie. Esperamos a que se reinicie. Esta maquina. Aquí vemos. Diferentes secciones. Para iniciar secciones. Para iniciarlo. Ahora daremos. Al. Primero. Oracle Linux Server 8. Con el. Unbreakable. Enterprise Kernel. Esperamos. Inicie. Subir nuestra maquina. Lo que nos presentara. Es. Si queremos subir. Queremos. Digo. No pedir a nuestro usuario. Y nuestra contraseña. Tomadas por el motivo de seguridad. Ahora aquí. Lo que nos lo hagan. Tenemos. Nuestro usuario. Incluso. No. No. Nuestro usuario. Enter. Y nuestra contraseña. Aquí vemos como se inició. Que estábamos. Correctamente. Se instaló. Nuestra. Servidor. Nuestro servidor. Ahora con Linux. Sin interfaz y gráfica. Eso es todo. Gracias por. Llegar a esta parte del video. Espero que te haya servido. Por favor comparte. Suscríbete. Y en la próxima entrega. Estarán enseñando. Como. Instalar. El. La versión cliente. O sea. La versión de escritorio. De Oracle Linux. Gracias.